Y a ritmo de mariachi, el nuevo centro de Coronado en el fútbol femenino fue celebrado la noche de este jueves en una cena para sus jugadoras y cuerpo técnico en Escazú. Las integrantes del conjunto lechero obtuvieron su segundo título nacional el domingo anterior, tras vencer 0 por 3 al equipo de San José. Coronado se consagró campeón luego de terminar como líder de la fase regular y también en la cuadrangular final. Las integrantes del club agradecieron por esta actividad y aseguran estar aún más comprometidas ahora en busca de un nuevo título. El trabajo en equipo ha sido demasiado excelente, trabajo físico, no psicológico, el apoyo de la afición, de la prensa ha sido demasiado excelente este año. Eso nos ha motivado mucho para seguir adelante y gracias a Dios ganamos. Confiamos en el trabajo, en la paciencia, en la dedicación y sobre todo en el material humano con el que cuenta Renal Coronado. Estas muchachas son increíbles, la verdad, felicitarlas y hoy que estamos celebrando la consecución del título. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!